Esto que les presento es un resumen de noticias en ferris.com.mx. En México se conmemora el 76º aniversario de la expropiación petrolera en medio de una discusión sobre las leyes secundarias de la reforma energética, en donde la izquierda consideraría que lo que se ha hecho con ella es un sacrilegio al decreto hecho por el general Cárdenas, emitido hace tres cuartos de siglo. El presidente Peña Nieto se va a alejar de las marchas y el caos, las manifestaciones que van a ser el marco de las protestas envueltos en la bandera de la soberanía energética nacional, celebrando la efemérides en Cozoleacaque, en Veracruz, mientras los capitalinos no resignamos a otro día de caos. La Policía Federal capturó a una peligrosa banda de secuestradores, todos jóvenes de entre 19 y 24 años, que operaba en el Estado de México, donde la inseguridad se ha enseñoreado con asaltos, ejecuciones, extorsiones, ataques a bares, plagios, en todo tipo de estratos de la ciudadanía y nadie se salva de ello. Los secuestradores que tenían a cinco víctimas en su poder en el momento del arresto, con más de 90 días de cautiverio, operaban en el hoy peligrosísimo municipio de Catepec, justo en donde gobernaba Herubiel, en Chalco, en Neza y en Tláhuac, así como en el Distrito Federal. Y el gobernador del Estado de México, quién sabe en dónde ande. Otra banda de secuestradores que operaba, Guerrero, Morelos, Veracruz y Oaxaca, responsable de 30 plagios, incluido el de un ciudadano sueco, fue capturado en Atoyac de Álvarez, en donde se escondían. Mientras en Veracruz, ahí en donde Javier Duarte dice que todo está bajo control, dos jóvenes que investigaban por su cuenta un secuestro de un familiar fueron asesinados, supuestamente por los delincuentes, en un incidente en el que intervino la policía, sin liberar a la víctima y tampoco capturar a los maleantes. Mal, mal y mal, puro tache. Luego de las sanciones anunciadas por Estados Unidos y la Unión Europea en contra de funcionarios rusos y ucranianos vinculados con la secesión de Crimea, entre ellos el depuesto Víctor Yanukovych, Canadá y Japón se sumaron a las represalias, mientras el canciller francés Laurent Fabier se adelanta a los acontecimientos y advierte que será necesario recurrir a la fuerza de en contra de Rusia si se superan ciertos límites. No podemos permitir ciertas cosas, dice el señor Fabier. Pero Vladimir Putin no se deja intimidar y firma un decreto por el que reconoce la independencia de Crimea, primer paso para anexar el territorio a la Federación Rusa. Y ahora el gobierno de Chile analiza sacar a la marihuana de la lista de las drogas duras, según anuncia la ministra de Salud, Elia Molina, en base a lo que dijo, nuevas consideraciones sobre cosas que en algún momento parecían correctas. Mientras tanto, en Uruguay, la ley que regulariza la producción y venta de marihuana por el Estado quedará lista para el mes de abril, aunque pasarán meses hasta que se plante legalmente el cannabis y se ponga entonces a la venta. El que está devastado, así lo declara, es Mick Jagger, el vocalista del legendario grupo de los Rolling Stones, según declara, luego de conocer la noticia del presunto suicidio de su novia, la ex modelo y diseñadora Lorraine Scott, con quien mantuvo una relación desde el 2001. La mujer de 49 años fue hallada colgada en su departamento en Nueva York, mientras la banda británica estaba de gira de trabajo por Australia. Esto que le he presentado es un resumen de noticias en ferris.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. Y quiero decir que hay muchos tweets que tienen que ver ahí en arroba Pedro Ferris con el hashtag intelecto. Por ejemplo, uno que dice que la reforma educativa se ha quedado en el discurso y en el papel y lo que necesita México es gente comprometida. También este me lo dice Sonic Castle en arroba Sonic Castle. Y me manda otro que se me hace muy bueno, dice un problema que tenemos es que siempre estamos esperando a alguien que haga las cosas por nosotros en inseguridad y hay con esto una baja autoestima porque corrupción y toda una serie de problemas de un México deteriorado es un asunto que no podemos corregir nosotros. ¿Qué nos dará flojera? Es parte de lo que me dicen ustedes y les invito a mantener el contacto.